El requítico aumento al salario mínimo del 4.1% es insuficiente para reactivar la economía, señalaron directivos de la Confederación de Patrones de la República Mexicana, ya que para la zona tamaulipeca significa que pasará de 57.56 centavos en el 2010 a 59.82 para los próximos 12 meses. Lo que queremos es que se inyecte dinero a la economía, que la ciudadanía tenga dinero para poder consumir y para que les alcancen más que su canasta básica, que tengan un poquito más. Hay que acordarnos que ahorita los gastos escolares todos están fuertes, muy fuertes la ciudadanía. El salario de millones de trabajadores sigue siendo prácticamente una burla, en contraste con los incrementos al combustible, productos básicos y servicios, mientras que los bonos y sueldos elevados que perciben los legisladores fueron criticados por el presidente de Coparmex en Reynosa. Que los diputados en realidad no han hecho su labor. Consideramos que a los diputados les falta cariño y amor por México. Ellos trabajan con un compromiso muy fuerte, pero con sus partidos políticos. No han demostrado profesionalismo desde el momento en que no sacan adelante las reformas pendientes. Desafortunadamente de poco servirán los mini-aumentos al salario mínimo, ya que cada vez se ven más reducidos. Esto ante la cascada de incrementos que se esperan a partir del primer día del 2011. Informo para la Voz, Paola Almaraz. Gracias. 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 Gracias.